Ahí está la música, ya me había olvidado ya, pero hay un nuevo personaje en el equipo de la Copal que finalmente me ha hecho recordar, gracias a ti Tocayo, que tengo que seguir este tema con una agudeza tremenda porque la verdad la falta de transparencia parece ser práctica común en el equipo de la Copal ahora más bien que han contratado gente nueva. ¿Por qué lo digo? Porque yo vengo diciendo hace tanto tiempo finalmente aquí estamos con el tema de los panamericanos, mucha gente antipatriota, el propio presidente de la república en fin, no vamos a hacer comentarios al respecto, la verdad antipatriota, podemos contar muchísimos más actos antipatriotas que finalmente criticar el desastre que es el deporte peruano y la excusa en la cual se han convertido a los panamericanos para lo que a todas luces parece un negocio, ojalá no sea así, pero repito, ya que estamos embarcados porque ya nadie discute la conveniencia de hacerlos o no, ya estamos enganchados con ese tema yo tengo que seguir tocando justamente porque hay dos posibilidades, yo no creo ojo que los panamericanos vaya a servir nada parecido finalmente a relanzar el deporte como algunos se llenan la boca eso es una mentira del tamaño de la catedral, sino que finalmente el tema ya está hecho, no se puede renunciar y obviamente hay una serie de intereses finalmente alrededor de los Juegos Panamericanos para hacer de esto no un gran evento, sino yo creo un gran negocio, pero ojalá me equivoque y finalmente este humilde programita está justamente para tratar de, si es que hay la voluntad de transparentar de parte de la COPAL, así hacerlo, pero si no la hay, justamente cuestionar la falta de transparencia primer punto, ¿ok? primer punto, hasta ahora no hay avance en ninguna hora, no sabemos absolutamente nada que se haya avanzado y segundo, hay un tema que es fundamental, lo decía mil veces el señor Carlos Neuhaus cuando yo lo invité transparencia, claridad, ¿cómo lo van a hacer? no sabemos, bueno vamos a buscar el convenio gobierno a gobierno finalmente se dio el convenio gobierno a gobierno y se firmó con el Reino Unido, ¿ok? con Inglaterra el Reino Unido para efectos no hay diplomacia, porque finalmente aquí la embajada es del Reino Unido no hay embajada de Gales, de Escocia, de Inglaterra, no es el Reino Unido, entonces el convenio es con el Reino Unido ¿dónde está ese convenio? ¿de qué transparencia? me habla la gente de la COPAL, ¿no? y el señor Carlos Neuhaus si no pueden, no pueden publicar un informe tan claro como un convenio de gobierno a gobierno ¿es un tema de secreto de Estado? no, ¿es un tema de defensa? no, comenzamos mal, ojalá me equivoque dicen por ahí que hay que serlo y parecerlo, serlo todavía no sabemos, porque todavía no empiezan los procesos de la licitación, todavía no se dan finalmente las grandes obras, esperemos que lo sean, pero hasta el momento parecerlo, tampoco, por la negativa de publicar algo tan sencillo como un convenio de gobierno a gobierno pero hay más, en una entrevista el fin de semana, Arturo Gutmann, quien además yo, digamos, he debatido con él porque en un momento yo creía que había que recular, que había que retirarse los Juegos Panamericanos él insistía que sí, que podía ser un legado, pero él también empieza a ver con ojos críticos lo que va a ser el legado de los Juegos Panamericanos y de la manera como se está cocinando todo siempre con poca transparencia, miren por favor algunas frases que soltó Arturo Gutmann el fin de semana le preguntan, ¿de qué depende sacar los Juegos Panamericanos adelante? y él dice, bueno, poner más fuerza no perder más tiempo, se están tomando decisiones que no son las mejores, ¿cómo cuáles? le pregunta eso responde, contratar a los ingleses e ir a hacer un convenio de país a país por 600 millones de dólares para obras el tema es, ¿cuánto nos va a costar ese convenio? ¿cuánto se le va a pagar? algunas voces dicen por ahí 5% de las obras y de la organización estamos hablando de por encima de los 50 millones de dólares ¿por qué eso no se puede transparentar? no entiendo, ¿qué tipo de licitaciones se van a hacer? ¿quién se va a encargar de esas licitaciones? tampoco se quiere transparentar la misma Copal, le preguntan, ¿no? ¿y por qué está pasando eso? dice, la misma Copal dice estar ahorrando pero no sabemos cuánto costarán los ingleses eso fue lo que yo dije, porque los de la Copal graciosamente mandaron un comunicado diciendo nos vamos a ahorrar no sé cuántos millones ¿ahorrar no sé cuántos millones en base a qué? esto no serán los millones de dólares que finalmente Odepa dijo que les habíamos pagado pero esa plata se había perdido, ¿ahorrarnos de qué? si es que finalmente no sabemos cuánto va a costar ¿cómo tú te puedes ahorrar algo si es que finalmente no sabes cuánto cuesta? esas son las incongruencias que hay actualmente en la Copal y no me escriban tonteras pues por el WhatsApp diciendo que es transparencia y lo que me quieren plantear yo no sé si es que finalmente es para meterme en miedo oye, me he reunido con tu jefe oye, ¿tú estás loco, papá? ¿esa es la transparencia de la cual me estás hablando? déjate por favor con Arturo Buma no te vayas todavía porque quiero leer toda esa parte la anterior, por favor ¿la anterior? ¿sí? ya viene, también viene ¿y por qué está pasando? la misma Copal dice estar ahorrando pero no sabemos cuánto costarán los ingleses ojalá no se hagan obras provisionales porque lo que falta más bien es infraestructura deportiva no se puede desperdizar la oportunidad de los panamericanos ahora, resulta que el gobierno inglés no manda a su gente sino nuevamente, como en el caso de los franceses con el tema del satélite es una empresa que sí, pues efectivamente viene avalada por el gobierno no es un acuerdo de gobierno a gobierno esa empresa no te va a dar ese tema de transferencia de tecnología transferencia de conocimiento ni nada esa empresa es como que tú lo hubieses contratado yo no sé la verdad por qué el gobierno a gobierno o es justamente para que la Contraloría no siga de cerca el proceso o es para que las licitaciones se puedan hacer no convenientemente para el interés de uno la verdad son tantas preguntas que quedan en el aire pero mal trabajo que están haciendo con esa comunicación y dice Arena Group que viene y pasa a ser el MAN y los peruanos pasamos a ser segundo plano entonces no hay legado ahí cuando nosotros fuimos a pedir los panamericanos lo hicimos porque el Perú lo puede hacer yo creo que no lo puede hacer pero bueno, siempre piensa positivamente Arturo Guzmán y una última parte por favor para terminar con este tema todo es responsabilidad exclusiva de Nowhouse no quiero echarle la culpa pero en realidad si él hubiera avanzado más se estaría con las obras y no que estén chequeando recién los planos cuando el tiempo se ajusta las cosas no salen bien y te cuestan más y repito la transparencia sigue sin estar presente entonces ven acá al programa pues maestro ven acá al programa y infórmale a todos los peruanos que quieren saber de qué va tu transparencia pero no me mandes después esos mensajitos por Whatsapp por favor de qué transparencia me estás hablando comenzamos mal con el tema de los Copal seguimos mal con el tema de la Copal vamos a ver finalmente esto cambia hay dos temas particulares porque hoy día la noticia era justamente la reunión entre Pedro Pablo Cuchisque y Keiko Fujimori ahí parece que hay buenas noticias de eso vamos a hablar con nuestros invitados más adelante pero solamente quiero terminar con el otro tema el pedido de prisión preventiva contra Ollantumal y Nadine Heredia yo tengo sentimientos encontrados porque creo que hay indicios razonables que se podrían convertir en prueba con un buen trabajo fiscal para que haya una sentencia rápida y dura contra Ollantumal y Nadine Heredia pero estamos en el país en el cual los fiscales creen pues que la prisión preventiva es meterle tres goles en el partido en el primer tiempo nos vamos 3-0 arriba este es parte de la pena y les voy a dar unos ejemplos Nancy Obregón prisión preventiva hoy libre sin sentencia Goyo Santos prisión preventiva hoy libre sin sentencia César Álvarez va a salir en poco tiempo porque tampoco hay sentencia Goyo Santos salió igual creo que ya lo dije Orellana seguramente va a salir porque le dieron 18 meses de prisión preventiva los fiscales creen que eso hoy es un logro se duermen en sus laureles sale libre por exceso de carcelería ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo va a tener ese chip equivocado? ¿por qué no puede ser como Brasil? lo agarraron a Marcelo Odebrecht en pocos meses tenía una sentencia de 20 años porque el juez Sergio Moro había hecho bien su chamba y el tema estaba ahí concreto listo para recoger esa sentencia a partir de ahí más bien a tú quieres bajar 20 años empieza a cantar todo pero aquí ¿quién va a querer hablar? si te mandan una prisión preventiva y un buen abogado como se supone bueno bueno digo porque manejan bien el derecho pero siempre están del lado digamos no de los acusados de corrupción toman todos los errores de nuestro ministerio público y al final siempre salen ganando esas personas que todos los indicios demostrarían que son culpables de algún tipo de corrupción entonces repito 18 meses de prisión preventiva yo quisiera que diga bueno ok el tema de la posibilidad de obstruccionista ¿no? de las pruebas o finalmente de la fuga del país bueno como eso puede ser pero yo tengo el caso tan bien armado que necesito 6 meses de prisión preventiva porque yo en 6 meses el juez me va a tener finalmente que sentenciar porque yo tengo el caso armado eso es lo que la duda que genera independiente de eso hay muchos especialistas que han dicho que no ha habido ningún cambio en el proceso en la conducta de Iván Tumal y de Nadine Heredia para que finalmente se pueda pedir ese tema vamos a ver qué es lo que resuelve el día de mañana el juez Concepción Carguancho ante el pedido del fiscal Germán Juárez Atocha una breve pausa y regresamos justamente para conversar sobre todos estos temas nos acompaña inicialmente Javier Velázquez Jiquén del partido aprista peruano y Sergio Dávila del oficialista peruano por el cambio bien amigos como los anunciamos Javier Velázquez Jesquén y Sergio Dávila congresista muy buenas noches gracias por estar aquí con el tema digamos qué tema le parece más importante el tema la reactivación económica o sea la reunión entre Pedro Pablo Kuczycki primero yo creo que lo positivo de esta reunión es que se rompe esta desconfianza que hace un año se ha tenido el gobierno de la bancada de oposición más importante y segundo que ha tratado temas centrales que se pueden concretizar en compromisos políticos no necesariamente legislativos como es por ejemplo el tema económico el tema de este estancamiento económico que es producto de la impericia del gobierno o sea supuestamente al gobierno lo nombraron porque eran técnicos eran los fantásticos así como la selección peruana ¿no? pero mira han paralizado la economía y en vez de utilizar por ejemplo la reconstrucción del norte como un pivot para impulsar la inversión pública están dándole vuelta a las ideas entonces yo creo que en el tema de la reactivación económica teniendo un criterio casi similar en cuanto al modelo de desarrollo económico creo que lo que le ha dicho la señora Keiko es que hay que hacer desde el parlamento porque es lo único que puede hacer ¿de qué manera pueden ayudar? ¿falta alguna norma adicional? yo no creo se le ha dado la ley de reconstrucción que en Chile demoró dos meses para aprobarla cada 24 horas entonces ¿qué herramientas legislativas necesitan para poder optimizar la inversión pública que es la única forma de jalar nuevamente la inversión privada? es un tema creo que debe ser prioritario por esto ahí he visto que han tratado también temas ya de reformas institucionales están hablando de la de la Contraloría están hablando del Consejo Nacional de la Magistratura exactamente la Procuraduría General y que tengo ahí mis observaciones porque de verdad que si tú le das autonomía constitucional a las funciones de los procuradores ya veremos a esta señora Ampuero no solamente denunciando al presidente de la República sino lo que pasa pero ¿cuál sería el problema? no ellos tienen que tener lo que ha demostrado la Fiscalía es que ella no tenía ella no estaba mal cuando la Fiscalía ahora creo que se ha demostrado que la Fiscalía se le está para la tortura te digo lo siguiente mira te presento un supuesto un agente peruano que va a defender por ejemplo un tema territorial a la Haya con una norma constitucional que tiene esa autonomía funcional supone que la estrategia ya no será del Estado peruano sino el Procurador y la política internacional la maneja el Jefe de Estado si el Jefe de Estado dice sabes que no me gusta la defensa lo puede cambiar entonces hay que tener mucho cuidado en eso yo estoy de acuerdo quiero hacerle la palabra al Congresista Dávila pero usted cree finalmente que es positivo digamos no por los hechos concretos que se pueden haber dado sino fundamentalmente por haber roto ese hielo esa tensión el solo hecho de que se haya roto ese clima de desconfianza y que como lo han dicho ahora oye tenemos afinidades pero también el Parlamento va a seguir haciendo control político lo que pasa primero que la fisonomía de este gobierno que es un gobierno de un seduario empresarial que creen que el gobierno es un directorio y que todos los de abajo tienen que agachar la cabeza el Parlamento su función es hacer control político exigir rendición de cuentas y tienen que acostumbrarse a eso Congresista Dávila si Cristian mira importante la reunión que se ha pastado el día de hoy con el presidente y la lideresa de Fuerza Popular si bien es cierto lo importante de esto creo que se ha creado un espacio se ha creado un espacio abierto un diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso porque tenemos que tener en cuenta que Pedro Pablo representa al Ejecutivo y Fuerza Popular que es prácticamente el Congreso lo importante de esto es que siga un diálogo permanente hemos visto que han tocado temas importantes como el de reconstrucción pero eso no se ha acordado congresista no sabemos de que vaya a haber una fecha ni han hablado en su conferencia de prensa de que esto vaya a ser el inicio de una serie de reuniones bueno yo creo que basta el hecho de que se hayan reunido el día de hoy para que ya exista ese compromiso donde bueno esta será una primera reunión y posteriormente serán posteriores reuniones lógicamente lo importante es que la lideresa de Fuerza Popular se ha mostrado lo más abiertamente posible para poder brindar el apoyo necesario porque si vemos por ejemplo en el tema de lo que es el tema de corrupción han visto la reestructuración del poder judicial han visto el tema de contraloría por ejemplo los órganos de control yo creo que son temas importantes que se tienen que tocar y que lógicamente si se tiene el apoyo desde el Congreso de la República desde la mayoría que es Fuerza Popular yo creo que las condiciones van a estar dadas para poder desarrollar y mejorar los mecanismos pero congresista esos puntos que usted toca podrían haberse dado sin la necesidad de haber llegado a esta situación en la cual un gobierno decía al Congreso déjenme trabajar estoy siendo víctima de un acoso de Fuerza Popular y un grupo de gente digamos opiniones también iban en esa línea es decir lo que usted plantea deberían ser cuestiones que no necesitamos haber pasado por lo que hemos transitado en este último año para que se conversen es decir ¿qué se ha planteado específicamente para salir de este marasmo en el cual creo coincidimos estamos? Bueno mira ha pasado ya casi un año de gobierno y durante todo ese año hemos tenido muchas piedras en el camino como se dice muchos problemas y el día de hoy lo que se ha hecho es de alguna manera sincerar transparentar y buscar el diálogo buscar el diálogo con el presidente lógicamente y lógicamente Fuerza Popular también ha mostrado la voluntad de querer apoyar para buscar una gobernabilidad dentro del país y qué significa eso destrabar proyectos importantes como por ejemplo tienes la parte de Chincheros tienes línea Metro 2 tienes gasoducto ¿pero qué tiene que ver el Congreso y Fuerza Popular con destrabar esos proyectos? Bueno yo creo que mientras no tengas digamos el tema de interpelaciones el tema de censuras y todo eso yo creo que vas a viabilizar vas a viabilizar un poco más el congresista ha dicho que esto va a continuar y además no tendrían no tendrían por qué finalmente no claudicar de esa labor es un error mira te digo el país ha querido que el gobierno tanto el ejecutivo como el del poder legislativo lo tengan dos fuerzas políticas diferentes y cuando el país juzgue a sus autoridades va a juzgar íntegro por eso que la señora Keiko Fujimori ha pedido este diálogo tampoco no por generosa si no se da cuenta que también le está golpeando también le está cansando te quiero decir lo siguiente mira yo respeto al congresista pero está pidiendo que los congresistas no vayamos a nuestras casas o sea si no ejecutamos recursos si no ejecutamos obras porque no es nuestra función nuestra función es hacer legislar y ellos nos han pedido cuatro meses para legislar todo lo que han querido le hemos dado para que elegimos facultades delegadas ahora nos piden que no interpelemos eso me parece poco democrático la interpelación es una herramienta constitucional los ministros tienen que ir a rendir cuentas gracias al parlamento es que lo de Chinchero lo de Chinchero quedó sin efecto ¿por qué? por las marchas y contramarchas del gobierno que dijo que era un buen contrato luego que era un contrato lesivo luego que la agenda era buena luego que la agenda era mala y luego dejaron en manos del señor Alarcón de que él definiera el contrato y le terminó ultimando el contrato entonces yo creo que lo que pasa es que no es verdad no es verdad que el parlamento es un obstáculo que el parlamento le pone comete abuso de poder por favor solamente eso cabe en la imaginación de todos aquellos que son acólitos del gobierno y que quieren que tenga un parlamento sea una mesa de partes como los nacionalistas tampoco voy a ir a ese punto pero no voy a llegar a lo que voy es que claro uno no puede decir si el alquero es bueno o malo sino patea largo y este gobierno no está pateando a largo congresista Dávila bueno mira no es que no esté pateando a largo realmente nos ha tocado vivir situaciones totalmente adversas el tema de la corrupción el tema de Odebrecht ha sido un tema que bueno pues hemos tenido que escarbar todo y que lógicamente eso te hace perder tiempo y no te deja centrarte en la parte del desarrollo en la parte de las inversiones en la parte de la ejecución en la parte de generación de puestos de trabajo encima ha venido la parte de emergencia que es la reconstrucción y se está trabajando en todo eso entonces en este segundo año esperemos que si no hay nada digamos fuera de lo común si puedan empezar a aplicar lo que tenían como plan de gobierno Jaime Altao hoy día ha dicho en RPP no vaya vaya ironía en RPP Jaime que plantee con el fujimorismo los cambios ministeriales que PPK plantee con el fujimorismo los cambios ministeriales ¿tiene algún sentido eso? ¿por qué no? yo te quiero contar una experiencia el fujimorismo colaboró con nosotros en el gobierno y cuando a mí me convocaron para ser primer ministro yo creo en los gabinetes parlamentarios creo y yo llevé a Martín Pérez y no van a hacerlo porque ellos han de la experiencia que han adquirido se dan cuenta de que a ellos el país los ha elegido para hacer oposición constructiva pero congresista lo que Jaime plantea no es un gobierno es un gabinete conversado porque tienen que conversar los ministros los que tiene el gobierno que buscar ministros eficientes que tengan los pantalones bien puestos que no vengan y digan ¿sabes qué? voy a dejar que el policía o el fiscal defina si hago o no la obra le cambio la pregunta el gobierno el presidente Kuchis que debería tener en cuenta a la hora de escoger a sus nuevos ministros si es que tienen una buena comunicación con las otras fuerzas políticas eso es lo mismo no es lo mismo yo creo que están desperdiciando por mantener están desperdiciando por ejemplo a Carlos Brusa Juan Cheput al mismo Gino Costa que han sido ministros de Estado que tienen una experiencia que tienen una relación con el parlamento hay un desdén por la parte política y solamente privilegian la parte empresarial y el Perú no es una empresa pues el Perú no es una empresa Sergio Dávila ¿coincide con eso que este gobierno de alguna manera muestra un cierto desdén hacia los congresistas que también podrían dar algo o podrían aportar algo al gabinete? realmente la bancada tenemos como dice Javier gente preparada gente que ya tiene experiencia y que lógicamente se le tiene que dar la oportunidad porque si tú quieres hacer echar andar un carro prácticamente tienes que contratar una persona que conozca definitivamente entonces yo creo que en el caso de Carlos en el caso de Juan son gente experimentada como dice Gino también que ha sido ya ministro del interior y lógicamente darle oportunidad a esta gente que realmente tiene la experiencia necesaria Mercedes Sarado también y eso Mercedes Sarado también ¿y por qué cree que no lo hace este gobierno? bueno son decisiones del presidente lógicamente ¿creen que debería empezar a tenerlas en cuenta teniendo en cuenta considero yo que este año es un año que se han pasado ciertos problemas ciertos tropiezos y que a partir del 28 de julio me imagino que hará algunos ajustes que tendrán que ser para mejor y eso va a permitir yo creo trabajar mejor correcto quiero jalarle la lengua un poquito respecto a lo ocurrido en la elección del día del fin de semana del partido aprista te lo resumo así a ver lo que pasa en el partido internamente es como un sismo en Lima cuando va a cambiar el clima así normal cuando pasa en otros movimientos como en Frente Amplio es un terremoto episco de tal manera dos yo no hablo de los asuntos internos de mi partido porque yo no puedo descalificar a un dirigente un secretario general con el que he convivido partidariamente y parlamentariamente con el día tengo 10, 12 años en parlamentario y nadie me ha podido demostrar lo que hoy día le imputan si ese es un argumento de una campaña electoral me parece que no otros respetan y no toman en cuenta el interior del partido aprista ahora te lo digo en la libertad que soy militante de base yo no voy a ir de la para seguir siendo pero como militante de base si el país quiere renovación ahí está la renovación se pongan a trabajar pero a mi me parece un mal ejemplo que le demos al país y a nuestros militantes de que nosotros nos estamos autodescalificando que eficaces que somos para autodescalificarnos entonces que esperamos del enemigo yo les pido mucho a Jorge a César con ellos he compartido actividades parlamentarias y pido que todo esto lo ventilemos internamente para poder poner todos el lombro para sacar adelante el partido que transparencia congresista sería bueno también que la gente es que claro todo a puerta cerrada no es el problema a puerta cerrada sino que son temas internos correcto es que mucha gente dice que el problema es justamente esa política es decir todo a puerta cerrada ellos quieren más transparencia quieren más democracia interna yo te pediría a ti que tú me reveles tu fuente no puedo pedir porque esa es parte de tu secreto profesional nosotros en el partido no es una fuerza viva que lo que quiere es captar nuevos salvo que me digan que no quieren captar a nuevos y que quieren quedarse con la propia gente que hay en el partido yo no creo que este tipo de incidencias atraiga a los jóvenes de verdad yo no creo y no cree que lo que ha venido pasando con el partido atrae a los jóvenes no por eso tenemos que tener una capacidad de enmienda y de hacer un acto de construcción que lo que está pasando es responsabilidad de todos los dirigentes por eso yo creo que así como le pido a un ministro que su responsabilidad política la pase yéndose a su casa yo digo oye si la derrota el año pasado yo estaba en agresión política tenemos que responder por esos resultados y hay que salirse y me da un paso al costado entonces dejar que otros de repente hagan las cosas mejor que uno quererme quedar en el cargo supone estar de espaldas a la realidad señor congresista señor Dávila congresista muchísimas gracias vamos a hacer una breve pausa y regresamos tenemos una mesa de debate muy interesante Patricia Toillet Iván García César Campos para hablar justamente sobre la situación se nos ha quedado el tema de Oigan tu mala Nadine Heredia pausa y venimos este es un tema de voluntad política es un ataque es un absurdo el Congreso poniendo en riesgo para ayudar a la verdad en dos segundas vueltas electorales es parte que lo dio su estrategia PPK tiene que demostrar que es un estadista y Keiko Bukimori también bien amigos estamos de vuelta ahí está una mesa de debate como lo anuncié está Patricia Teuvio con nosotros César Campos Iván García muy buenas noches a todos gracias por acompañarnos gracias Patricia a ver arrancamos como ves finalmente crees que va a salir algo positivo como poder ver que se materialice en acciones concretas esta reunión que parece todo el mundo lo ha tomado de manera muy optimista si afortunadamente creo que lo que se vio durante la campaña fue que finalmente ambos partidos tenían una agenda bastante similar en ciertos temas básicamente en el tema económico entonces desafortunadamente digamos el tiempo que tomó la campaña dio espacio a que hubiera cruce de demasiados insultos demasiados roces hasta violencia y eso creo que ha impedido que en realidad haya un trabajo conjunto que es lo que la población esperaba finalmente crees que ese trabajo conjunto se puede dar a partir de ahora justamente esta reunión podría ser el inicio de ello si creo que si es que la señora Fujimori decide tomar el liderazgo de su partido eso se puede dar pero tiene que estar presente también y no lo ha estado presente desde tu punto de vista que es lo que falta porque no ha estado presente porque no se le ha visto y finalmente el vacío se llena alguien va a aparecer cuando falta el líder que están esperando yo podría plantearte que quizá durante el año anterior el gobierno anterior perdón el humanismo 2011 al 2016 era un poquito esa misma actitud de Keiko Fujimori o sea hablar a través de sus congresistas nunca se le ha visto finalmente como una lideresa que aparece da propuestas esto se está haciendo mal no es una manera como la cual se ha venido manejando Keiko Fujimori es algo que debería cambiar para el bien del país justamente en este gobierno sí más la diferencia es que en ese gobierno ella tiene una mayoría tan importante que puede poner la agenda ok buen punto César por favor bueno el preámbulo de todo este diálogo ha sido no solamente la atención sino también como trata de insinuar Pati la emergencia de un rol alternativo de liderazgo dentro de Fuerza Popular que lo ejecutó Kenji yo me aferro a lo que he venido señalando incluso acá en este canal de que eso es lo que finalmente la empuja a ella a tomar una iniciativa de diálogo con el presidente y hay que verlo dentro de ese contexto porque creo que no se va a desprender al fin y al cabo como bien está señalando también Pati yo soy de lo que espero de una lideresa política como el caso de Keiko Fujimori que se pronuncie que confronte contigo que venga acá que se siente en una mesa que dialogue con los periodistas cosa que no ha hecho en un año correcto ella solamente lanza mensajes de repente un twitter su comunicación con PPK ha sido además hasta el día de ayer a través de twitter que si a usted le parece lo diríamos a exactamente y la verdad que pareciera un juego de niños que finalmente pues llega a un encuentro donde más que todos lo que valoramos es la distensión ambos necesitaban una distensión tanto el presidente de la república ese es el mayor logro de esta reunión yo creo que sí porque si tú ves los enunciados políticos los dio Keiko no los dio el presidente el presidente hizo más que afirmar y celebrar con optimismo como le utilizó esas palabras soy optimista respecto a lo que se ha hablado nadie mostró un papel ni PP Klimper declaró después oye lo vamos a ejecutar lo vamos a llevar al congreso yo creo que se ha tocado una serie de temas de muy buena voluntad por supuesto y eso hay que aplaudirlo con todo pero finalmente lo que se quiere y creo que quiere la ciudadanía es que estos acuerdos se aterricen en convergencias mínimas que deben tener ambas fuerzas políticas cuáles podrían ser esas convergencias mínimas y esas digamos ese aterrizaje del cual habla César Iván a ver te lo pongo así a ver creo que el diálogo de hoy a partir de lo que hemos escuchado al cabo del mismo abre la posibilidad de que clasifiquemos a una gobernabilidad mínima dos con respecto a tu pregunta creo que se han tocado puntualizado algunos asuntos tanto por el lado de Keiko como por el lado del presidente que son bastante concretos se ha hablado del tema de una Procuraduría General de la República se ha hablado del tema de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura se ha hablado también del tema de reformas en Indecopis una fil exactamente ¿no es cierto? y algún organismo más que en estos momentos se me escapa en fin creo que hay una agenda mínima tratada a puerta cerrada en esta reunión que seguramente veremos en los próximos días que comienza a materializarse en iniciativas en el Congreso respecto de el tema de ley de fortalecimiento de la Contraloría que es otro punto que también se ha tocado entonces yo creo que por ahí va a empezar digamos a manifestarse un acercamiento una aproximación un encuentro entre estas dos fuerzas que han estado pues atrapadas en la crispación política a lo largo de todo un año pero Iván de alguna manera me está planteando que finalmente los resultados van a ser los mismos que hemos visto en el año anterior pero con esta distensión sumada o sea ya no va a ser que te doy las facultades y al mismo tiempo a la primera te interpelo a alguien pero las interpelaciones van a seguir por ahí si es que necesaria una censura eso va a continuar es una de las tres labores finalmente del Congreso fiscalizar independientemente de legislar pero bueno ahora vamos a legislar pensando en las necesidades del Ejecutivo esa sería la diferencia yo creo que el control político va a seguir creo que en esa tarea el fujimorismo no va a abdicar creo que va a mantener esa labor fiscalizadora pero creo también de que pasa a una nueva etapa ¿no es cierto? a partir de este diálogo creo que hay un cambio de humor me parece quiero creer de que es así yo creo que el país no puede seguir atrapado como ha ocurrido a lo largo de este año en esta crispación política mira más allá digamos del ruido político como también se le llama si miramos los indicadores económicos de lo ocurrido entre digamos el inicio de la gestión que ha sido el 28 de julio pasado y la fecha podemos decir casi con absoluta seguridad de que los resultados son muy pocos satisfactorios muy pocos satisfactorios y eso no le conviene evidentemente ni a la actual administración y creo que tampoco le conviene a Fuerza Popular ok a eso quería llegar y vuelvo por favor en sentido contrario César porque tú decías que Keiko se ha visto obligado justamente por un tema de Kenji pero no será también que es como dice Iván que ella estaba también asumiendo o digamos dándose cuenta que Fuerza Popular también asumía justamente el malestar de toda la población respecto a un gobierno a un congreso a un país finalmente que no terminaba de despegar cuando había muchas expectativas y que Kenji se lo hizo saber a la población y como que presionó un poco pero es solamente por el papel que está jugando Kenji o porque Keiko también siente que le va a costar a Fuerza Popular si es que siguen con esta percepción en el congreso yo creo que Cristian que el malestar no se expresa dando la imagen de obstrucción ese es el tema no digo que lo hiciera no culpo a Fuerza Popular de ser obstruccionista ojo la percepción y esa percepción se acrecienta cuando como bien ha dicho Iván no estás pensando como una alternativa de gobierno porque enconarse con PPK que ya sabemos que no tiene mayoría parlamentaria que sabemos de las debilidades que sabemos que es capaz de hablar cualquier cosa que se le escapa se le ocurre se siente inspirado hay alguien o sea falta un psicólogo que le ponga un poco de control al presidente para que justamente limite cosas que evidentemente comprometen a su gobierno y que lo ponen en líos muy bien eso todos lo sabemos todos sabemos que está sobre la mesa y sobre eso me voy a refocilar tengo que destruir una gobernabilidad mínima como ha sugerido ¿pero crees que había algo de eso en fuerza popular? no yo no creo que en Keiko no existía hasta que aparece Kenji como un actor que comienza a desafiar y hablar un lenguaje distinto respecto al gobierno me tomo mi foto con Nancy Lange colaboro copero muchas gracias presidente si usted tiene a bien no es cierto indultar a mi padre mensajes de otra naturaleza le cambia la agenda le cambia la agenda a fuerza popular totalmente eso es lo que creo que ahora le hace comprender a Keiko obviamente tiene que haberlo conversado con su padre yo no creo que haya un encono así tan bárbaro que no les permitan ni siquiera los hermanos dialogar yo creo que dialogan pero cada uno tiene una manera de interpretar la estrategia un poco de Kenji debería ser adoptada quizá por la propia Keiko y otras fuerzas solamente ceder al diálogo y pedírselo al presidente y mostrar la forma que ha mostrado está demostrando que sí exacto Keiko ha estado muy bien el día de hoy además varias veces siendo el señor presidente de la república algo que tan tonto que se negaba a decir al comienzo cuando ella no aceptaba el triunfo del PPK son evidencias son hechos reales Cristian que uno no inventa Patricia digamos como ves porque mucha gente no ha planteado que efectivamente el congreso es obstruccionista es por culpa del congreso el gobierno se tiene que deshacer de ese congreso de la república hay que plantear la cuestión de confianza digamos ¿qué grado de responsabilidad le pones tanto al congreso con una mayoría claramente de fuerza popular y al gobierno de la situación en la cual nos encontramos? creo que los dos son corresponsables fuerza popular no se lo ha hecho fácil al gobierno ha estado impulsando medidas que realmente no ayudan el tema de las interpelaciones está muy bien pero lo que ha habido no son digamos preguntas lo que ha habido son maltratos e insultos o sea la interpelación per se pero el nivel de ellas ha sido ha sido terrible y además el congreso digamos teniendo fuerza popular la mayoría que tiene lo que ha permitido es que un partido minimizado con dos personajes como congresista García Belaúnda y congresista Lescano le pongan la agenda a fuerza popular y digamos porque siempre estos congresistas han estado disparando por su lado pero es la primera vez que el partido de mayoría sigue como borreguito a unas agendas que están totalmente identificadas que son las de estos dos señores entonces resulta absurdo que ellos teniendo la capacidad que tienen de legislar de poner las condiciones de empujar los proyectos terminen cayendo por debajo de lo que intereses distintos están planteando ok pero a ver tampoco lo que planteaba Lescano tanto así que tuvieron una acogida nacional es decir lo único que hizo Lescano es darse cuenta que ponía un tema sobre una papa caliente y que a fuerza popular no le iba a quedar otra que seguir ese tema es decir no era un tema menudo si nos estamos refiriendo por ejemplo al tema chinchero puntualmente que sacó efectivamente Johnny Lescano y Victor Andrés García Belaúnda yo no me estaba refiriendo al tema chinchero yo estaba más bien pensando en el tema de todas estas leyes que están digamos cuestionando o tratando de supuestamente en defensa del consumidor encareciendo los productos ok lo último por ejemplo el tema de la leche de la leche en polvo que es una barbaridad entonces el Perú es un país deficitario en leche no se consume lo suficiente tenemos un país donde la preocupación no debe ser la obesidad la preocupación principal es la desnutrición y la anemia entonces ¿por qué no han puesto el mismo énfasis en resolver la anemia que pone en combatir la obesidad? es mucho más importante lo primero que lo segundo los niños no tienen el cerebro bien formado el aparato neurológico está mal esos niños ¿por qué nos quejamos de los resultados pésimos en los censos y en las pruebas PISA? porque los niños no tienen capacidad de aprender no porque los profesores sean malos no porque no tengan los materiales sino que el cerebro no ha desarrollado como debe desarrollar entonces ¿qué estamos teniendo? un país que difícilmente va a salir adelante si no nutre adecuadamente a sus niños ok independientemente de que se pueda estar en la posición de Patricia respecto al tema de la leche en sí sí es me parece legítimo decir que el Fuerza Popular tampoco tiene al parecer una ideología clara a dónde finalmente quiere llevar su plan de gobierno cuál es su posición si liberal o finalmente se deja guiar por cuestiones populistas que muchas veces salen justamente de esos dos congresistas te voy a pedir que me lo respondas tras la pausa por favor breve pausa y regresamos no se muevan César Campos tiene un norte justamente un poquito lo que comentaba clamé en Fuerza Popular si es que tiene finalmente un plan económico un norte aquí se le pedía y yo creo que coincido con Juan Chepunt que podrían haber desarrollado este gabinete las sombras plantear propuestas también en todo caso confirmarle a la gente que son la mejor propuesta para el 2021 como ellos creen que lo eran en el 2016 y en el 2011 apartamos que el gobierno mismo no tuvo un norte yo creo que la falta de definición más allá de lo que hablaban de lo de Strave la maravilla de los programas económicos la reducción del IGB las terquedades que comenzaron a mostrar que de verdad sorprendente en personas ilustradas eso ha quedado demostrado César pero mi pregunta era si es que Fuerza Popular ha demostrado que ellos eran una mejor opción y en la simetría absoluta no absoluta yo te lo diría simetría absoluta Fuerza Popular tampoco estaba dominado por el encono y me imagino en esas reuniones de los martes Keiko pues diciéndole a la Mayo diciéndole no cierto a Letona oye a la prensa maldita hay que asustarlas a lo Correa a lo Rafael Correa ese tipo de desbordes pues no les ha permitido pensar que ellos no tenían por qué fijarse el objetivo de destruir a PPK ni a sus parlamentarios ni nada de lo que se les ocurra Iván dijo en algún momento algo razonable que yo también lo vengo sosteniendo ¿cómo vas a gobernar el 2021 cuando el país se ha hecho un desastre si estás impidiendo que el gobierno pueda funcionar mínimamente no te digo que no te opongas a cosas que no te gusten que tengas que fiscalizar el rol y lo dijo Velázquez que acá me parece absolutamente cierto y que tiene que estar identificado así el Congreso tienes que fiscalizar y si encuentras algo malo bueno el ministro tiene que vivir obviamente con cierta altura con cierta altura o sea finalmente oye esto no es así esto podría haber sido así y no solamente decir todo esto a mal hay corrupción etcétera etcétera y bajar esta crispación política yo prefiero hablar de crispación política y no de obstruccionismo yo no he visto y voy a ser bien franco muchos saben cuál ha sido mi posición frente al fujimorismo en los años 90's yo he sido un crítico casi orgánico del fujimorismo en los 90's pero voy a decir ahora claramente que yo no he notado en este primer año que el fujimorismo haya incurrido en un obstruccionismo militante contra esta administración lo digo con todas sus letras lo que sí y en eso coincidió con Patricia las maneras las formas en las que se han llevado a cabo procesos de interpelación han sido verdaderamente lamentables y eso y eso esa actitud y esa manera de cumplir con esa labor fiscalizadora ciertamente termina anulando los espacios para el diálogo correcto y tú lo ves cuando la población que digamos finalmente la mitad del país apoyó a Keiko digamos la cuestión es dividida mitad mitad más o menos entonces cuando tú escuchas a esas personas decirte realmente qué tranquilidad de que no salió porque con esta mayoría y con esta actuación qué daño nos hubiera hecho lo cual es realmente lamentable y ahí añado solamente para terminar que creo que en el sentido o mejor dicho en la perspectiva que he señalado de que no he visto y no he sentido un obstruccionismo militante de parte de Fuerza Popular de que hay también en la cuenta del gobierno en la cuenta de la administración obviamente no es cierto una serie de asuntos que están en la en la columna de debe claramente yo quiero ir terminando con ese tema porque nos quedan unos minutitos para hablar del tema Nadine pero la propuesta el planteamiento de Jaime de Altaus que finalmente decía bueno que conversen nadie está diciendo que sea un co-gobierno pero que hay una conversación porque si se necesitan canales de comunicación con Fuerza Popular es válido es viable yo creo que sí yo creo que la reunión de hoy abre una puerta en esa ruta y en esa dirección ok César teléfono rojo por lo menos entre Pepe Klimper y Martín Vizcarra por lo menos ojalá lo que tenemos ahora es una reducción en el nivel de crecimiento eso redunda inmediatamente en la falta de empleo y por lo tanto en empobrecer a la población creo que incluso manteniendo solamente esa agenda de poder proporcionar crecimiento al país y la posibilidad de que las personas comiencen a mejorar sus ingresos ya vale la pena como para crear una agenda conjunta 18 meses de prisión preventiva cambios radicalmente de tema para Nadine Heredia y Antumala una barbaridad una barbaridad ¿por qué? porque no digamos no hay ninguna razón por la cual se tenga que ir a una medida de este extremo cuando no ha habido ningún incumplimiento ninguna conducta inadecuada antes de poder solicitar se hablan de nuevas pruebas pero las nuevas pruebas no varían en nada el tema de la prisión preventiva que es únicamente por fuga o por obstruccionismo exacto y los señores están asistiendo digamos no hemos visto que hayan dejado de ir o que se estén revelando frente a las acusaciones César yo quiero darle piso a la colega Gladie Villasís de la unidad de investigación del diario del comercio Graciela Graciela perdón que dijo con toda claridad que la señora Heredia y el señor Humala no contribuyen con nada absolutamente durante el proceso porque ellos dicen que cumplen la conducta procesal claro pero solamente van y no participan a la puerta de nada me reservo tal respuesta me reservo tal es un buen punto entonces por favor no podemos continuar tampoco en esta situación pero a mi me da la impresión que el fiscal ha encontrado un elemento en esta visita que fue tan criticada al colegio de las chicas donde se ha podido comprobar que al final creo que las están sacando y ya las están matriculando en un colegio en el extranjero pero yo estaba revisando el expediente y no encuentro o sea el tema de las hijas no veo mayor cosa y sobre todo lo que Dido decía los antecedentes con 18 meses de prisión preventiva digamos no son nada positivos porque al final la gente sale por exceso de carcelería el tema de ver si es que tienen las pruebas o no para sentenciar solamente breve Cristian yo estoy en contra también obviamente de las detenciones preventivas largas y ociosas que no llevan a nada pero en este caso yo creo que ya deben armar el expediente porque hay una abundancia de elementos que por favor lo que me da lo que me da preocupación es que con la prisión preventiva ellos van a creer que han ganado la mitad del partido y duermen de sus laureles y luego salen por exceso de carcelería y van solo para terminar este Cristian a ver solo coloco como antecedente no sé a ciencia cierta como creo que ninguno de los que estamos en esta mesa que va a decir el juez Carguancho mañana pero coloco como antecedente lo ocurrido con Félix Moreno una sala superior revisó su condición de arresto preventivo y lo liberó no sé si mañana el juez Carguancho va a tomar en cuenta digamos los criterios que se aplicaron desde esa instancia superior para evaluar el pedido del fiscal Juárez Atoche correcto no vamos a ver nada está dicho actúan con discrecionalidad tanto fiscales como jueces los sabemos mañana ahora que esperar Patrícia muchísimas gracias por acompañarnos César un placer con discrecionalidad